Ahora hablamos de la selección Colombia Femenina Sub-20 que trabaja para el Mundial FIFA que comenzará el 31 de este mes. La tricolor tiene el aporte de 7 jugadoras de los equipos de Cali. Mañana el técnico Paniagua entregará la lista de 21 jugadores definitivas. Entre las 23 convocadas por el técnico Carlos Paniagua hay 2 jugadoras de América, una de Atlas CP y 4 del Deportivo Cali, recientes campeonas de la Liga Femenina. Obviamente sabemos que tuvimos una buena temporada con el Deportivo Cali y lo queremos reflejar acá también en selección. Entonces creo que ese aprendizaje que tuvimos durante toda la temporada y ahora este título que nos llena de un poco más de experiencia, la vamos a transmitir todo a lo que va a ser el Mundial que va a ser muy importante para nosotras. La tricolor Sub-20 adelanta su último microciclo de trabajos previo al periodo FIFA, que iniciará en 8 días para el Mundial que tendrá Colombia en su debut frente a Australia. Viene punta desde India, desde el Sudamericano, entonces yo creo que eso nos tiene más fuertes, nos tiene más unida y bueno, sabemos que los otros equipos también vienen con un trabajo, vienen haciendo las cosas bien. Mañana el técnico Carlos Paniagua entregará la lista de 21 jugadoras que estarán en la décima versión del Mundial Femenino Sub-20. Gracias. Gracias.